Hace un par de días se hizo el anuncio de que el Congreso Nacional de manera solidaria brindaría un apoyo humanitario a las familias afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén, y el día de hoy se hizo formal entrega de los fondos a la Alcaldía Municipal. El secretario del Hemiciclo, Russell Tomé, dio a conocer de cuánto será el aporte, el cual es solo un paliativo para las familias afectadas. Por unanimidad fue aprobada la ayuda humanitaria directamente como un paliativo para los afectados por el deslizamiento en la colonia Guillén, en el sector de reparto, en el sector de Santa Rita, en el sector de la Soazo Córdoba, es decir, estamos hablando de 564 familias. Por su parte, el alcalde capitalino, Jorge Aldana, detalló que estos fondos se suman a otras ayudas que ya han recibido. Pues la zona ha sido ya considerada de manera oficial como una zona inhabitable, no ha sido decretada, todavía es una corporación municipal, pero todos los dictámenes técnicos que tenemos hasta el momento, la zona debería ser declarada inhabitable en el sector, y de hacer la construcción en la zona de un parque, primero rehabilitando el terreno, dando la estabilidad para que la gente que pueda llegar ahí esté a salvo permanente. Asimismo, se dio a conocer que también el Congreso Nacional ha brindado un aporte para los bomberos de San Pedro Sula. Así lo indicó el jefe de Planificación y Gestión de Resultados de la Alcaldía de San Pedro Sula, Daniel Navarro. Y aprovechando y sabiendo y a conciencia que estamos en un tema de emergencia, pues hemos llegado a un importante acuerdo de un desembolto de 28 millones de lempiras para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula, en el cual se logra a través de una exoneración de intereses, donde pues vamos a ser beneficiados y todo el pueblo de San Pedro Sula va a ser beneficiado, ya que este pues excedía de la capacidad que tiene en la salud financiera, en cual nos dejaron la administración pública. De igual manera, se informó que se estará conformando una comisión de transparencia para el buen manejo de los fondos asignados a estas familias afectadas. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas.